Bienvenido de regreso a Cá, Suelta la Sopa, programa especial desde Los Ángeles, California, con un resumen de lo mejor de lo mejor de los Latin American Music Awards. Anoche se llevaron a cabo el cierre de este gran evento, de estos premios, fue precisamente el sentido y mágico homenaje que se le hizo al ídolo de las multitudes, el hombre que puso muy en alto la música mexicana. Obviamente estoy hablando del único Juan Gabriel. Lo cierto es que todo el país estaba ansiosamente esperando ver ese maravilloso homenaje que abrió con un muy bonito discurso, quien fue la primera mujer famosa en descubrir el talento de Juan Gabriel, la primera actriz Angélica María. O sea, la verdad que fue, ahí vemos a Shaila Durkall también cantando, fue bello. Fue maravilloso, mira, ya está viendo a Shaila Durkall, que fue también como un momento extraordinario porque Shaila Durkall es la hija de Rocío Durkall, y esa canción, Amor Eterno, es la canción que magnifica totalmente la relación de ella con Juan Gabriel. Yo creo que la manera que ella lo hizo, interpretando a su mamá, sintiendo a su mamá, moviéndose en momentos determinados en el escenario como su mamá, fue también una manera de dar totalmente por sentada y terminada toda esa controversia de la mala relación que pudiera haber terminado la magnífica pareja que fueron Rocío Durkall y Juan Gabriel. Y las palabras que se le atribuyen a ella de haber dicho en contra de Juan Gabriel, esa famosísima band, cinta donde parece que Juan Gabriel habla mal de Rocío Durkall, toda eso, esa grabación que ella dice que no le consta, todo eso quedó ayer completamente, yo creo que eliminado, terminado, sentenciado, en que lo importante son Rocío Durkall y Juan Gabriel. Una interpretación excelente, de verdad, yo creo que fue el momento más emotivo de la noche, el que más yo estaba esperando, la verdad, no sé, yo cuando escucho música de Juan Gabriel y no se vayan a reír, yo como que entro en trance. Ayer se me olvidó dónde andaba todo, me súper concentré en la música en el momento, se me pusieron los ojos de Remy porque esa canción, bueno, a todos nos recuerda a alguna persona especial, ¿no? Algún familiar, alguien que perdimos. Y luego después explotó la fiesta con el mariachi, la música. Había de hecho el mariachi dirigido por él, por un mariachi. Pero que era divino, como serían los violines en ese momento y se movían ellos también. Divino, 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 y los trajes folclóricos, una fiesta mexicana en ese momento hermoso. Teníamos al maestro Magallanes adelantito de nosotros, que se veía que estaba disfrutando la fiesta, igual que todos los demás, ¿verdad? Oye, ¿qué tal? Hablando de Eduardo Magallanes, ese momento en donde empieza la gente a reconocerlo y él voltea y saluda a todo el mundo de una manera tan bonito. Aida Cuevas, maravillosa, que por cierto, tenemos una entrevista de ella que tienen que ver muy pronto, en exclusiva para Suelta la Sopa, en donde nos cuenta lo que ella siente de ver a Shaila Durcal en este homenaje tan sentido a Juan Gabriel, después de todo lo que se ha dicho y como bien mencionabas, mi querido Boris, de esta grabación que se le adjudica a Juan Gabriel. Que ella insiste a Shaila Durcal que no le consta, y claro que no le consta, lo grande ha sido el homenaje de ayer. Mi respeto a los artistas que participaron en ese bello homenaje y a la producción que lo llevó a cabo, mira. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Bien, todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salgar, no sé cuánto tiempo.